La Mesa de Mujeres del municipio de Sonsón brindó un reconocimiento a un grupo de siete mujeres quienes se destacan por su liderazgo y sentido de pertenencia hacia el municipio. En esta ocasión se trató de aquellas mujeres que han representado al municipio en el galardón antioqueña de oro durante los últimos tres años. Porque es bueno realizar un reconocimiento a las mujeres que por su trabajo, por su dedicación, por su tenacidad han hecho muchas cosas por el municipio y que de pronto no se habían reconocido. También es un llamado a que muchas mujeres participen el próximo año que también se puede postular porque es bueno que toda la región conozca la labor que hacen algunas mujeres en beneficio de toda una comunidad. Estas siete mujeres que hoy reciben este homenaje son mujeres emprendedoras, responsables y luchadoras que se preocupan no solamente por los niños, por los jóvenes, sino por los adultos y es un reconocimiento que debe hacerse. Yo las felicito a todas las mujeres y también invito para que sigan llegando más mujeres y participen en estos eventos y podamos trabajar por la comunidad de Sonsón. Para la versión 2018 del galardón antioqueña de oro, el municipio de Sonsón postuló a cuatro mujeres en las categorías, servidora pública, social y empresarial. Llevo ya más de 12 años laborando en el sector público y especialmente en la institución que quiero tanto que es el Centro de Bienestar del Anciano. El solo hecho de ser nominada para mí es de gran satisfacción porque es un trabajo que se ha hecho con el corazón. Es muy significativo representar a la mujer sonsoneña porque sabemos que todas tenemos unos roles diferentes, somos madres de familia, somos esposas, tenemos muchas obligaciones que cumplir y las mujeres de Sonsón siempre nos hemos destacado por nuestra responsabilidad y compromiso. Muy agradecida porque se da cuenta uno que si están observando nuestra labor que finalmente se hace con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo con mucho sentido social. La región del Magdalena Medio se ha ido fortaleciendo mucho con diferentes cargos y finalmente esto también es inclusión. Yo trabajo pues con adulto mayor y me parece muy satisfactorio sobre todo la parte asistencial, la parte asistencial es muy bonita, la parte con los enfermos, con las personas que están en situación de vulnerabilidad. Uno nunca sabe que la gente está mirando como lo bueno que uno hace, de verdad se siente una gran felicidad cuando hay reconocimiento. Estas cosas son buenas porque motivan a uno a seguir trabajando. Hemos trabajado por mucho rato, siempre en beneficio de tener un producto representativo para Sonsón. En este evento también fue exaltada la participación durante los años anteriores en Antioqueña de Oro de Mario Eugenio Hernández Castañeda, Doralba Botero Flores y Valentina Rojas Gómez. ¡Gracias!